Empezamos. Como no todo puede ser exigencia en nuestro mundo deportivo, nos hemos encontrado con un grata persona. Él es deportista de tenis de mesa, queremos que se presente. Lo conocemos como profesional en el arte de la magia, pero queremos que él se presente como persona. Bueno, mi nombre es el verdadero José Rothstein, más conocido como el mago Llorini. Y bueno, y acá feliz en el torneo de tenis de mesa, ¿no? Les cuento muy gratas. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿cuándo juegas tenis de mesa? Bueno, yo he sido aficionado al tenis de mesa desde muy chico, desde que tengo ocho años, nueve años, que empecé a jugar el tenis de mesa. Y bueno, nunca tuve mucha continuidad, pero siempre he estado de alguna manera jugando por temporadas, por épocas. Y ahora he vuelto justamente porque mi hijo es el que está jugando, está entrenando acá en el regatas. Así que ya yo también me he puesto las pilas para volver a jugar. ¿Lo estás apoyando? Lo estoy apoyando, ¿no? Además, yo volviendo también a jugar y ya estoy jugando con él también, ¿no? De tus tiempos, ¿quiénes eran los mejores jugadores destacados de aquel entonces? Bueno, cuando yo empezaba estaba Walter, ¿no? Walter Nathan, ¿no? Que fue campeón sudamericano, ¿no? Claro, y su hermano. Claro, yo jugaba con Jair, con su hermano. Así que ahí empecé a jugar, ¿no? Bien, y cuéntanos, ¿qué opinas sobre el tenis de mesa? ¿Cómo lo ves? ¿Está mejorando? ¿Está avanzando? Sí, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Desde la época que yo jugaba, ¿no? Se ha vuelto, pues, ha avanzado muchísimo el tema de los jeves, de las paletas, la forma de juego, los estilos, ¿no? Pero siempre, ¿no? Jugando y lo importante es que es un lindo deporte, es divertido y uno la pasa súper bien, ¿no? ¿Haces algún tipo de truco cuando juegas? A veces sí, tengo que desamarse la pelotita cuando el rival es bravo. Sí, bien, bien. Bueno, ¿qué aportes al tenis de mesa en tu profesión? Bueno, el tema de la concentración, de los reflejos, ¿no? Eso va un poquito relacionado al tema de la magia, ¿no? A veces dicen que la mano tiene que ser más rápida que la vista, ¿no? Y eso pasa en el tenis de mesa. Y eso pasa, a veces la bola es más rápida que la vista y no la ves. Ah, sí, claro. Qué bueno. Cuéntanos, ¿y cómo así es que has inculcado a tu hijo este deporte? Bueno, este, porque siempre a mí me gustó, él me ha visto también siempre jugar, ¿no? Desde que era muy pequeño, siempre ha visto en la casa raquetas, siempre ha visto pelotas, siempre le he contado, ¿no? Y hubo una academia de verano acá en el Regatas y le pregunté si quería probar. Y bueno, probó, le encantó y hasta ahora, ahí ya lleva más o menos un año jugando, todavía es pequeño, tiene nueve años, ¿no? ¿Perfilas para él una vida exigente en el tenis de mesa? Bueno, él está contento, él está feliz, se está esforzando y eso es lo importante, ¿no? Yo lo veo muy bien. Ah, excelente. Cuéntanos sobre tus actividades, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Ahorita, bueno, siempre trabajando, siempre innovando, haciendo efectos nuevos, sacando mis juegos de magia para aprender para los chicos, con DVDs. Y ahora mismo estoy yendo para Piura, una presentación, la otra semana me voy a la equipa y bueno, siempre de un lado para otro combinando la magia y un poco de deporte. Unas últimas palabras para los que te están viendo. Bueno, un saludo para todos, un gusto estar aquí siempre y lo importante es siempre hacer deporte, que es muy, pero muy bueno para el desarrollo del ser humano, ¿no? Gracias.